La reivindicación que hoy trae a CGT aquí a la puerta del Congreso no es solo que el texto que van a aprobar es muy mejorable, lo que principalmente nos trae es aquello que no contiene esa reforma laboral, que es la derogación de los aspectos más lesivos de las reformas laborales de 2010 del PSOE y de 2012 del PP. Aquello con lo que se les llenó la boca que vamos a derogar los aspectos más lesivos tampoco lo han cumplido. Nos ha costado llegar hasta donde hemos llegado, mantener los derechos, muchas vidas se han quedado en el camino, han sido muchos años para consolidar ciertas garantías y de repente hemos consentido que se pierdan. Pues no solamente que se pierda, todos éramos conscientes de las pérdidas que hemos sufrido y llegamos a este punto que encima tenemos que transigir con que esto es una reforma. Y esto no es una reforma, esto es dar por válido todo lo que nos ha hecho la extrema derecha y la derecha en un país. Así que sinceramente no estamos dispuestos y vamos a tomar las calles y desde ahora este es el punto de inicio. Desde ahora en adelante nos tendrán aquí en la calle luchando por recuperar nuestros derechos. Hemos venido esta mañana a gritar aquí al lado del Congreso de los Diputados que no queremos la reforma laboral que van a aprobar. Queremos de verdad una derogación de la reforma laboral de 2010 y 2012, que eso es además a lo que se había comprometido el gobierno que está ahora mismo gobernando. No queremos que nos sigan estafando, que nos sigan malpendiendo como hacen los políticos habitualmente. Al menos vamos a seguir reclamando en las calles que nos defiendan los derechos, que ellos son los que hacen las leyes. Si no lo hacen seguiremos aquí otra vez en la calle reclamando. Mira, estamos aquí para gritarle y decirle a este gobierno progresista que tenemos, de coalición, que estamos hartas de ellos, que no queremos que se rían de nosotras, que habían prometido la derogación de las reformas laborales, las dos que hay, y que no están cumpliendo ninguna, que se están vendiendo a la patronal. Y esto demuestra quién manda realmente. Una vez más han traicionado a la clase trabajadora. Una vez más nos han abandonado, no cumpliendo lo prometido. Nos utilizaron para salir, para hacer la vuela general, para movilizarnos. Nos utilizaron para montar sus partidos políticos, con el 15M. Nos han utilizado a la clase trabajadora para que les voten, para llegar a donde están, a los ministerios y a los vicepresidencias. Y una vez que están allí, se han comportado una vez más como los que son todos los políticos. Abandonando a la clase trabajadora. Ahora mismo están sentados en la poltrona, junto con el gobierno más progresista y junto con los partidos de derecha que están apoyando la reforma laboral y la COE. En el Estatuto de los Trabajadores sigue estando vigente el despido barato. Sigue estando vigente que no haya salario de tramitación. Sigue estando vigente que no haya que tener intervención de la autoridad laboral para despedir masivamente a la gente, aunque sean empresas con beneficios. Por tanto, para CGT, esta reforma laboral es completamente insuficiente y lo que hay que hacer es derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, pero íntegramente. Estamos aquí para decirle al gobierno que estamos hartos de ellos y de sus reformas. Que no queremos reformas laborales, que queremos la derogación de las dos reformas laborales. Que es lo que prometieron en la oposición. Que cuando llegaran, las iban a derogar. No han hecho nada. Se están vendiendo a la patronal y nos están dejando a las trabajadoras muy vendidas. Seguimos estando desprotegidas a la hora de los despidos. Las mujeres seguimos estando con una brecha salarial, diferenciándonos de los hombres, muy grande.